Quisiera hacerles llegar a todos quienes trabajan en la clínica de la Universidad de los Andes un muy cariñoso saludo. Estamos muy agradecidos de todos ustedes porque durante esta semana, en las cuales nuestro país ha enfrentado una crisis sanitaria de incalculables proporciones, no solo nuestro país sino el mundo entero, y la clínica ha sabido estar a la altura en estas difíciles circunstancias, lógicamente con problemas, con cosas que estamos aprendiendo, pero con gran sacrificio, con gran profesionalismo, con gran sentido del deber, con gran afán de servir a nuestro país. Lógicamente en estas circunstancias lo más importante es cuidar la salud, primero la de cada uno de ustedes porque es necesario para poder seguir haciendo su trabajo, y también la de los pacientes. En ese sentido es muy importante seguir las recomendaciones que ha ido entregando el Comité de Emergencias para el COVID-19 que se ha constituido en la clínica, que ha dado lineamientos, que ha establecido protocolos y que ha puesto las medidas para que nuestra atención sea lo más eficaz posible y lo más segura posible, tanto para los pacientes como para el personal que trabaja en la clínica. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por la tremenda vocación de servicio, que es parte esencial del ADN de nuestra universidad, y que la clínica se manifiesta de forma maravillosa. Cada uno de ustedes ha puesto lo mejor de ustedes en estas circunstancias, y en otras circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, y eso es muy de agradecer, y quisiera a nombre de la universidad mostrar nuestra profunda gratitud por el modo en el cual han enfrentado esta situación tan difícil.